Acá estamos ya con un invitado especial, vamos a tener una interesante entrevista, estamos con Andrés Pérez, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, todas las personas que tienen dolor de la espalda y a veces no saben cómo actuar, qué les pasa, es muy importante que sigamos estos consejitos que nos viene a dar hoy Andrés. Bienvenido Andrés. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, le agradezco mucho. Y bueno, el tema es muy importante ahora que estamos viviendo en temporada de pandemia, entonces se limita mucho la actividad física, el confinamiento, el encierro de la gente, entonces ahora en mi consulta hemos tenido mucha demanda, sobre todo las dolencias de espalda. Andrés, coméntanos un poquito, ¿por qué se pueden producir estas dolencias? Sobre todo puede pasar en jóvenes, adultos, ¿en quién se puede presentar esto? ¿O por qué se puede presentar también? Ya, por lo general ahora el encierro de la pandemia es más frecuente por la inmovilidad, posturas estáticas prolongadas, entonces la gente tiene que trabajar y ahora se demandó bastante el teletrabajo. Posturas de estar sentado frente al monitor, inmovilizado más de dos horas, va a incidir en dolores a nivel de cervical y a nivel lumbar. Ahora, ¿qué pasa? Yo he visto, bueno, en el caso de mi mami a veces está, digamos, arreglando la casa o alguna cosa, limpiando y a ella le sabe pasar que Pax se le siente como un cimbrón en la espalda. ¿Qué es eso? ¿Puede prevenir eso o cómo puede ser? Lo que es la actividad de los quehaceres domésticos, el movimiento repetitivo, podemos cargar más en una sola zona de la lumbar porque sería el eje del movimiento, entonces eso viene a estresar y causan las tensiones musculares, dando como una sensación como que si estuviera un clavo impidiéndole que mueva la columna. Ah, ya, Andrés, perfecto. Pero bueno, hoy día nos acompaña también un modelo que nos va a hacer unas demostraciones a usted para ver cómo podemos hacer en casa. Si de repente tenemos estos dolores, ¿cómo podemos actuar en casa enseguida? Podemos pasar a hacer la demostración. Por ejemplo, cuando vamos a tratar de ver de pronto, esto es muy importante, siempre vamos a tener que ver si el dolor es ya un poco más, no se puede tolerar, es mejor consultar primero a un especialista y después tratar por el fisioterapeuta para poder, ya una vez bajado la inflamación, el dolor, entonces poder hacer la actividad y el ejercicio adecuado para la paciente, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver que este paciente tiene un problema lumbar, entonces en ese tipo de pacientes lo que vamos a hacer es unos ejercicios para poder relajar y fortalecer. Siempre es importante que el movimiento, el cuerpo humano está diseñado para moverse, entonces si nosotros mandamos reposo o hacemos un masaje, a veces cuando uno recibe un masaje se relaja más y causa más dolor, entonces es mejor hacer ejercicio adecuado, medicado especialmente para ese paciente. Perfecto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Ya, por ejemplo, si una paciente, como dijo en este caso su mami, ha hecho actividades en la casa... Es porque no le ayudo yo. Porque no le ayuda, entonces tendremos que después que realice la actividad de la casa, que se recueste en la camita y vamos a doblar la rodilla, abraza a Paul, por favor, entonces llevamos al centro de esta forma. Perfecto. Ya, aguantamos siquiera unos 10 segundos, 15 segundos y despacito. Asentamos, Paul, el talón en la camilla y deslizamos. Estos ejercicios podemos hacer en casa, bueno, si no nos hemos hecho atender con un médico, podemos, uno sí, yo ya sé, puedo decir como que hagamos esto, ¿no es cierto? Exactamente, eso sí, este tipo de ejercicios para pacientes que tengan prótesis de cadera está limitado, es mejor hacerlo por un profesional. Claro, ya cuando es algo más complicado, al especialista. Sí, entonces esto nos va a ayudar un poco a mejorar, aliviar el dolor a nivel de la zona lumbar, ¿sí? Sí, este vendría a ser uno de los ejercicios que nos puede mitigar esa dolencia. Bajamos, Paul. Ya. Otro ejercicio también importante, y también nos puede ayudar como sumado a la pandemia y todos estos problemas, podemos fortalecer la faja abdominal. Muchas personas también se vuelven personas sedentarias que no han hecho mucha actividad, como usted mencionaba, actividad física, y que les cuesta, ¿no?, comenzar a hacer movimientos y así. Sí, y eso también, este ejercicio nos podría beneficiar para fortalecer. Aparte, la faja abdominal protege a la zona lumbar y también trabajamos del diafragma. A veces cuando uno también hace actividad, me voy a un poco despasar el tema, hacemos actividad física y cuando empezamos, o nos duele aquí en esta parte del estómago, entonces es porque le forzamos mucho al diafragma. Alzamos muchas pesas, muchas veces levantamos y... Respiramos, sí, exacto. Entonces, vamos a inspirar por la nariz, Paul, y mandamos todo el aire inspirado al estómago. Respire y acá manda. Eso. Y soplamos por los labios, sacamos por los labios. Y contraemos, ¿sí? Perfecto. Entonces, inspire, exhalamos por la boca. Perfecto. Entonces, al realizar este ejercicio, fortalecemos diafragma y fortalecemos los músculos abdominales, fortaleciendo y protegiendo la zona lumbar. ¿Qué pasa cuando los dolores ya son crónicos? Si bien tenemos que asistir a un médico, un especialista, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que debemos dejar de hacer, tal vez? Ya. Lo más importante, ahí se tiene que valorar muy bien al paciente, antecedentes, comorbolidades que tiene, osteoporosis, osteopenia, enfermedades que tenga diacentes, que a veces suman. Uno. Dos. El especialista que le vea también tiene que ver si la medicación adecuada ya ha atenuado un poco la fase inflamatoria y de ahí vendría a ser el fisio, en donde nosotros cogemos, valoramos funcionalmente la columna y a ver si es que de pronto no tiene un desbalance a nivel de la pelvis, una debilidad del glúteo, debilidad del cuádriceps. Entonces, eso causa un desbalance y nos viene a remitir dolor lumbar. Ah, ya, perfecto. Andrés, ahora, ¿qué pasa también en la espalda? ¿Tal vez algunos masajes especiales que podemos hacer en casa también? Para atenuar un poco, claro, podemos indicarle un poco algún masaje que nos puede ayudar. Paola, por favor, boca abajo. Que se dé la vuelta el modelo. Ya. Por ejemplo, en esta zona, los brazos a los lados, ahí, descansamos. Ya. Siempre es importante, a veces, cuando molesta un poco la zona. Bueno, entonces, la mayoría de gente está acostumbrada a hacer masajes, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo primero, hay que ver que no esté ninguna, la piel no esté irritada o algo. Siempre, a veces, algunos ponen cremas o lo que sea, pero por lo general, solamente sin aceite, sin nada, palpamos con las manos. Y en la casa pueden estar realizando un poco de movimientos circulares en la zona. Si siente un punto más fuerte, más contracturado, entonces podemos ahí un poco hacer más presión y hacer movimientos circulares progresivos hasta que vaya mitigando el dolor. Usted mencionaba, doctor, también las personas que hacen deporte, bueno, y que tienen estos problemas de espalda. Es importante el estiramiento también, ¿no? Sí, efectivamente, sobre todo los atletas, corredores de fondo, triatronistas, biciclosistas, a veces tenemos un desbalance, una debilidad de la musculatura posterior de las piernas o anterior de las piernas. Entonces, eso también viene a afectar a nivel de la zona lumbar. Entonces, eso se valora. Vemos cuál es la debilidad muscular, en dónde está, donde se le corregimos. Entonces, ahí podemos dar un plan de tratamiento adecuado para poder mejorar la dolencia del paciente. El mejor consejo, entonces, es acudir a un especialista, sobre todo si ya tenemos estos dolores constantes en espacio. Sí, lo más recomendable, no automedicarse y acudir a un profesional. Perfecto. Andrés, coméntenos dónde atiende a las personas que estén interesadas en contactarse con ustedes, si nos puede ayudar con sus redes sociales y también qué otros servicios ofrece. Ya, nosotros atendemos en el sector del Parque Iberia, en la Pedro Álvarez Cabral y Don Bosco. Atendemos lo que es problemas de dolores musculares a nivel de articulaciones, problemas de lesiones del nervio siático, también lesiones neurológicas como accidentes cerebrovasculares. También a nivel deportistas, también les atendemos. Todo lo que implica lesiones o alteración musculo-esquelética, estamos para servirles. Perfecto. ¿Dónde lo podemos encontrar en las redes sociales? Como Oficio Center Pérez, en Facebook y en Instagram. Y un número telefónico. El número es el 09-847-666-12. Perfecto. Muchísimas gracias Andrés por acompañarnos el día de hoy. Nos dio una demostración sobre los masajes, que a veces tenemos problemas en la espalda y podemos actuar enseguida. Con esto nos vamos a un corte, pero no se muevan que venimos con más.